30 casos con pruebas positivas, dos de estos reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. A este momento nosotros tenemos pacientes hospitalizados, son cuatro hospitales involucrados y un paciente que se trasladó, señor, a la Ciudad de México. De manera general, se han procesado hasta este momento 132 pruebas, de las cuales, como se dijo, tenemos 28 casos positivos más los dos del Seguro Social. Están por procesarse 26 muestras, que seguramente durante el transcurso del día tendremos los resultados. Esto es en términos generales y lo que ya es de conocimiento de todos, señor gobernador, hoy en la mañana, la Federación...